Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación al escucharte parece que fuera ayer Ya ves estoy mucho más viejo y vos igual aquellos días Que tanto y tanto me querías, ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas cabren heridas al corazón Hay en tu voz un tejo triste de penas y melancolías Y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas Y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas Y en la soledad de nuestras vidas cabren heridas al corazón Y en la soledad de nuestras vidas cabren heridas al corazón Y en la soledad de nuestras vidas cabren heridas al corazón También en la soledad de nuestras vidas rabat estamos con ella